Ahora les pregunto, yo saco a la ministra, ¿soluciono esos problemas? No, estamos llevando un terreno netamente social por el cual hemos luchado muchos años a un tema político que no me gusta nada. La congresista Gloria Montenegro aclaró que su postura frente al pedido de interpelación en contra de la ministra de Educación Marilu Martens es de rechazo. Para la legisladora los problemas del sector educación no radican en los ministros, sino en las políticas de Estado. No estoy de acuerdo porque si yo la saco a la ministra ahora, eso soluciona el problema, no soluciona, lo empeora, porque entrará otro a pedir treguas, se pasarán dos, tres meses más, ya es diciembre, ya es otro presupuesto. Ahora, Gloria Montenegro, como representante de la libertad, está centrada que al 31 de agosto todos los problemas estén en el presupuesto. Montenegro Figueroa además le envió un mensaje al vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaberry, congresista liberteño que transmitió la decisión de su partido de interpelar a la ministra de Educación. Deje de hacer politiquería. Yo creo que Fuerza Popular está haciendo muchísimo daño a la gobernabilidad del país. Yo creo que Fuerza Popular está centrado en los intereses de su lideresa, pero no en los intereses del país. Ellos están trabajando para Keiko, presidente del 2021, no están trabajando por los derechos de los maestros. En horas de la tarde se había especulado en torno a una posible renuncia de la ministra de Educación, sin embargo, la titular de este sector, a través de su cuenta de Twitter, aclaró que seguirá en el cargo.